Que a 22 años de hacer periodismo, seguimos vigentes, seguimos consolidados, seguimos fuertes, no somos millonarios, pero somos muy trabajadores y hemos logrado sostenernos económicamente y no les pedimos nada. Entonces, como no les pedimos nada y ellos no quieren que nosotros hagamos el trabajo periodístico que sabemos hacer, recurren a argucias legales como esta. Yo tengo la obligación de mostrar, de probar mis dichos y lo voy a hacer, por supuesto. El esposo de la gobernadora tendrá que mostrar que evidentemente hubo un daño moral o económico. Eso es en lo legal, pero mientras surge todo esto, ya pusieron o hicieron que el juez, obviamente tú sabes que los juzgados están a la orden del poder ejecutivo, pero en política lo conocemos perfectamente como es todo esto.